hola qué tal estás hoy yo soy cintia la cuenta cuentos en cuarentena y aquí tengo a siena siena mi compañera ayudante superstar verdad que sí y ella me va a acompañar a leerte el cuento de hoy espero que hayas pasado un buen fin de semana y que te hayas divertido mucho sí ojalá que sí te quiero contar antes de empezar que quiero saludar a dos amigos quiero saludar hoy sobre todo a santiago de caracas que me manda fotos unas fotos bien bonitas con unos lentes que él se pone santiago esas fotos están geniales pero le tienes que contar a mamá que me estás mandando fotos oíste bueno y también le quiero mandar un saludo súper especial a julien que hizo un vídeo donde habla igualito a mí mejor hasta lo hace mejor que yo julien me encantó verte haciendo lo que yo hago la verdad es que lo haces buenísimo ojalá mañana el día de mañana tú lo hagas también te parece cuando sepas leer y mientras no sabes leer también puedes hacerlo agarras un libro y haces como que lo lees verdad pero eres buenísima te felicito me encantó verte muchísimas gracias bueno vamos a empezar siena ok hoy tengo un libro que es hermano de otro libro de hecho el libro que tengo hoy es el hermano mayor el hermano mayor míralo se llama yo puedo y es de susan winter editado por ediciones ecari y como puedes ver el protagonista de yo puedo es un niñito que está haciendo este niñito este libro está derecho o está al revés está derecho está derecho pero él está al revés sí ah es él el que está al revés vamos a ver tú puedes hacer eso ahora vamos a ver de qué se trata yo puedo mi hermana quiere hacer todo lo que yo hago mira aquí está él qué está haciendo qué hace siena está haciendo algo que yo no sé yo creo que está leyendo un libro puede ser puede ser está leyendo un libro y su hermanita está asomadita aquí mira sabes que siéntate acá para yo poder enseñar el libro bien ok a veces te voy a tapar pero luego te vas a ver ok yo también me tapo a veces no pasa nada viste aquí está la hermanita y aquí está él en su cuarto me encantan los juguetes que tiene en su cuarto mira tiene un maletín de de quién de batman tiene un carrito de quién sino tú sabes de quién es este carrito creo que es de los ghostbusters de los cazafantasmas y tiene una cosa que yo tenía que me encantaba que es un grabador ahí uno se grababa en un cassette pero te voy a dejar para que tu papá y tu mamá te expliquen qué es eso porque es una cosa muy vieja el hecho es que mi hermana quiere hacer todo lo que yo hago yo me puedo vestir solo ajá como yo mira él se puede vestir solo solamente que hizo un poquito de despelote en el cuarto pero se viste solo ella no puede ay dios la pobre hermanita no se puede vestir no se puede vestir sola muy bien mira ella todavía usa pañal viste se puso eso un poquito raro puedo comer solo mira se sirvió su cereal y va a comer el sol ella no puede ella no puede ella se sienta en su mesita y bueno se le voltea un poquito el plato y hace un poquito de reguero ves se le botó también el jugo puedo pintar muchas cosas ajá como yo mira viste lo que él pintó con sus pinturas pintó un monstruo ahí que bueno le quedó ella no puede bueno yo creo que ella sí puede pintar lo que pasa es que él hace figuras y ella hace arte abstracto viste pero ella también puede pintar todos los niños pueden pintar incluso los bebés yo creo que él no tiene razón tú que crees no y mira que sangre puedo nadar sin salvavidas yo no puedo hacer eso bueno pero él aprendió tú estás tomando clases no te preocupes que lo vas a poder hacer puedo nadar sin salvavidas ella no puede ves ella usa todavía los flotadores como yo bueno poco a poco seguramente ella también está en clases de natación si si yo nado sin salvavidas me voy a hundir no no te preocupes no vas a nadar sin salvavidas no te vas a hundir y vas a aprender a nadar ok vas a seguir en tus clases si cuando se pueda volver a salir muy bien ya les contaremos cómo va a ser en sus clases puedo hacer acrobacias yo conozco a alguien a quien le encanta hacer acrobacias como al niñito ella no puede ay ella bueno ella está haciendo una acrobacia de bebé viste acrobacia de bebé puedo ir puedo ir muy rápido ¡fum! 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 mira cómo va él en su carrito ¡fum! yo no puedo va muy rápido ella no puede ¡ah! ¡ah! ¡ay! si así va ella pobrecita ¡ay! ¡ay! ¡chueque! 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 haciendo un esfuerzo puedo bañarme solo mira él se baña solo yo también se pone con una caña de pescar y se mete en su bañera ella no puede ella trata de subir su piecito ahí ¡ay! haciendo un gran esfuerzo pero no puede porque es chiquita ni siquiera llega a la bañera puedo subirme solo a la cama ¡ah! porque tú dirás cualquiera puede subirse solo a la cama pero es que mira la cama donde él duerme tiene una escalera ¿viste? y él puede subirse solo a la cama yo también ella no puede ella es muy chiquitita y alguien la tiene que meter en su cuna porque no puede ¿verdad? a veces veo monstruos en la oscuridad yo hago también ¡uy! él a veces ve monstruos en la oscuridad ¿tú ves monstruos en la oscuridad a veces? ¿tú ves? bueno yo también yo creo que es normal todos a veces vemos monstruos todos a veces tenemos miedo y todos a veces vemos monstruos en la oscuridad es normal lo importante es calmarse mami no digas eso tan fuerte no te preocupes lo importante es ¿qué hacemos cuando vemos monstruos en la oscuridad? nos calmamos pensamos en algo bien bonito que nos haga olvidar el monstruo abrazamos unicornios por ejemplo o algo que te guste mucho abrazamos a nuestro tutú ¡ay! ¡ay! tengo mi tutú aquí tienes a tutú mamá y se te pasa el miedo y vuelves a dormir ¿ok? y mañana será otro día que no tengas miedo pero el hecho es que él a veces ve monstruos en la oscuridad ella no puede mmm ¿y porque es bebé? ella es bebé y no ve monstruos en la oscuridad ella duerme tranquilita tranquilita ella me necesita entonces él se fue a dormir con su hermanita porque esa es otra cosa que ayuda cuando vemos monstruos en la oscuridad ¿verdad? sí abrazamos a la hermanita a la hermanita o a la mamá o a alguien que tenemos cerca y nos tranquiliza ¿verdad que sí? sí bueno ¿te gustó el cuento? ¿te gustó Yo Puedo? ¿te acuerdas que te dije que es un cuento que tiene un hermano? enséñame el otro libro Siena y se trata de ¡ah! ¡ah! yo también la hermanita también tiene su cuento pero ese te lo voy a contar ¿cuándo? mañana mañana te lo voy a contar así que nos vemos mañana antes de despedirme antes de despedirme si no has entrado todavía a upaupaespanol.com entra porque hay una canción bien bonita una versión nueva de Los Pollitos que hizo mi hermana Ana Rosa Rodríguez que es músico con sus amigos y que le quedó bien bonita y me encantaría que veas y que escuches así que entra en upaupaespanol.com para que oigas Los Pollitos para que encuentres muchas actividades y muchas ideas divertidas de cosas para hacer durante estos días y también para que con papá y mamá puedan practicar el español en casa si tú vives en un lugar donde no se habla español dime Siena que yo lo vi y me encantó ¿el qué? el video de la canción el video de la canción de Los Pollitos ¿verdad? que está buenísimo en el arte sale un dibujo de mí ¡ah! salen dibujos salen dos dibujos de mí pero no lo cuentes todo para que lo vayan a ver los niños ¿ok? corre a verlo pues está en mi página upaupaespanol.com y nos vemos mañana por aquí para contarte la historia de la hermanita a ver qué pasa ¿ok? ¡Bye! ¡Bye! ¡Hasta mañana! ¡Chau!